abajo y luego le da forma, cuando usted la vuelca es que tiene la forma para que se encaje en su cara y así si se tija se nubla y para que no se nuble usted tiene que poner un poco de aceite acá y de filtro utiliza un paño, un pañuelo, un trapo, un algodón, lo que sea mojado en vinagre y lo pone de base acá adentro lo pone de base y esto le sirve de filtro para neutralizar los gases lacrimógenos de los militares y se la coloca el elástico para que le sujete ve, aquí solamente lo amarra dame disculpar aquí que amarra esto y ya está es importante que en una mochilita, en una riñonera, en una mochila a mí me gusta llevar esto porque está al frente y no tiene que sacarse la mochila, está a mano lleve agua, bicarbonato, me preguntaron y me dijeron que el bicarbonato no funciona usted ve que salen con la cara blanca, yo lo utilizaba en Bolivia con la resistencia y si, si funciona, es muy efectivo y en esta mochila agua, bicarbonato, alguna base pequeña para hacer la mezcla vinagre, pañuelos, barbijos extras y bueno, es importante siempre ponerse una gorra que no sé dónde la dejé y bueno, felicitarlos, felicitarlos a todos y caer